Daniel Muñoz es uno de los mejores jugadores de toda la Copa América y sus dos goles, así lo ratifican. Sin embargo, la expulsión tras el codazo a Manuel Ugarte no solamente puso a sufrir a Colombia, sino que lo sacó de la final contra Argentina, hecho que lo tiene completamente destrozado, así lo hizo saber a través de sus redes sociales. El futbolista no pudo festejar como hubiera imaginado la clasificación a la final, pues quedó muy achantado por cometer un acto tan irresponsable en un momento tan importante para la tricolabra, así que tomó su tiempo para pedir perdón a través de sus redes sociales. Este dijo, en una publicación que hizo en Instagram, hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final, qué huevos y qué corazón tan valiente el de mis compañeros, que a pesar de estar con uno menos, se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia, estar en la final. No puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano. Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta, me propuse a dar la vida por estos colores. Nos días salieron bien, otros días no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcará para siempre. Siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país. Me duele no poder estar en la cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada para Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con fuerza. Arriba mi selección, arriba Colombia.